Ayer lo que resolvimos en materia salarial básicamente tiene que ver con una recomposición o una recomposición del piso salarial docente que estaba bastante retrasado en relación a otras jurisdicciones. Estábamos en 250.000 por cargo. Siempre se toma el cargo de maestro de grado, equivalencia en horas para la discusión. Y se avanzó, se resolvió fijar un nuevo piso de 400.000 pesos por cargo para el docente que recién se inicia y también se recompuso lo que es el salario básico docente que es importante porque al recomponer salario básico esta recomposición impacta también en el sector pasivo de los educadores. Esto es sumamente importante para nosotros y se elevó ese salario básico de 74.900 que estaba a 100.000 pesos. O sea, el piso salarial, el cargo testigo, grillo, que se va a 400.000, que ahora dentro de unos días cuando cobren el salario los docentes cobrarán con ese aumento ya. ¿Cuánto estaba ese que se fue a 400? 250.000 pesos era lo último que había fijado como piso la paritaria nacional que no tuvimos más paritaria nacional este año.